La participación de, a continuación, expresión cultural, auténtico, coraje, Cana Guaira Rebelde, con la alianza Socai Guaira. Se ubican en el escenario, señoras y señores, y darles la bienvenida y el agradecimiento correspondiente por su participación el día de hoy. El nombre de la alianza muy, muy especial, Socai Guaira, proveniente de Espinar, Cusco, nuestro país, el Perú, origen quechua, del género costumbre ritual mitológico. La danza ancestral costumbrista ritual mitológico del departamento del Cusco de la provincia de Espinar, del distrito de Palpata, exactamente, y sus respectivas comunidades aledañas, en este caso, Guanuuanu y Pulpera. Esta recreación data desde el año de 1995. plasmado por el profesor Alejo Taipe, y forma parte también del folclor espinarense, como expresión, sí, como expresión directa reconocida por el Ministerio de Cultura, sobre la base de narraciones y experiencias históricas, y referencias históricas, ancestrales de la zona. Ellos están presentes aquí. Espinar, recuerden ustedes, ustedes deben conocer algunos, posiblemente, que es una provincia peruana, llamada también la Gran Nación Cana, una de las 13 que conforman el departamento del Cusco. Ya los tenemos en el escenario. A ver, esperamos la señal correspondiente de nuestros amigos, de, el día de hoy, participantes de la expresión cultural, auténtico coraje. A ver, vamos de inmediato, con ustedes, expresión cultural, auténtico coraje. Canaguayra rebelde con Socaguayra. A ver, vamos de inmediato, con ustedes, expresión cultural, auténtico coraje. A ver, vamos de inmediato, expresión cultural, auténtico coraje. La que se conoce, expresión cultural, ap la que se conoce, expresión cultural, auténtico coraje. A ver, vamos de inmediato, expresión cultural, Gracias por ver el video. 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 Gracias.